Seguimos, vamos adelante con el backstage, no se cruce por la cabra, 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 no se cruce por la cabra. Yo siento que me he superado mucho, o sea, si ven los videos de cuando yo llegué acá y los ven ahora, o sea, el hecho de pasar los desafíos porque uno se va superando, no sé, no, no entiendo. Si están buscando versatilidad en este programa y un bailarín que sea, que baile de todo, es injusto. Queremos que Jason se quede una semana más. ¡Jason Heredia! ¡Una semana más en rojo! ¡Una semana más en rojo! Dos palabras, tres palabras. Tres palabras, Jason. Aquí se le va adelante, no. Es igual, con Jorge igual nos ayudamos mutuamente, entonces... El que gana bien para los dos, si estábamos ahí los dos antes que nos eligieran, que cualquiera de los dos estaba bien. Lo encuentro injusto porque si hablan de superación, mil veces era Jorge en vez de Jason. Todo lo que dijo Jaime Coloma, yo y mis compañeros pensamos que estaban hablando de Jorge. Encuentro totalmente la razón de la molestia, porque sin demerezar a Jason, encontré súper injusto que mandaran a Leticia, porque Leticia lo hizo súper bien y encuentro que tenía merecida una semana más en el programa. Me molesta la gente que lo ando felicitando, siendo que podrán hablar súper mal. Aquí quién entiende la técnica, o sea, está bien tener técnica, pero un bailarín tiene que entregar. Siento que Jason entrega mucho, y mucho más que todos los que están ahí. En la moral hay que entenderla, yo también defiendo a mi mujer, si no, me pasaría lo que le pasó. No, no, ya. ¿Más tranquila, Paulina? No, si estoy tranquila, es algo que tenía que decir. Oye, está bien, y lo dijo, y todo el mundo ya ahora supo, pero es raro eso de ver así, y no saber a quién. Entonces la gente lo monta. Pero ya lo dije. Fantástico. ¿Eres feliz? Súper feliz. Qué bueno, yo también.